Hola B4, nos encontramos entonces en la semana número 4 del mes de octubre, ya conociendo el pentagrama en clave de sol, conociendo sus 5 líneas y sus 4 espacios, conociendo la grafía de la clave de sol, entonces estamos listos para poder iniciar una partitura. El día de hoy vamos a colocar cada uno de los detalles a la partitura y vamos a enviar algunas partituras para que puedan practicar. Esta sería entonces la guía 1 y esta sería la guía número 2, para que puedan tomar la captura y puedan imprimirla o puedan tomar una fotografía para dibujarla, para realizar el trabajo de esta semana juntos. Lo primero que vamos a hacer es el trabajo de las líneas, entonces vamos a enumerar las líneas del pentagrama. Empezamos de arriba hacia abajo, el 5, y hacemos la línea número 5. Vamos, las líneas las debemos hacer en marcador para poder hacer el coloreado con color. Con el número 4 vamos a utilizar el color naranja para el sonido re. La cuarta línea del pentagrama en clave de sol es el sonido re agudo. Pasamos entonces a la tercera línea, esa tercera línea con el color morado la vamos a repisar tratando de que sea encima de la grafía que ya está en la guía. Vamos con el azul para el número 2, segunda línea del pentagrama. Y terminamos con la primera línea de color amarillo, sonido mi. Y tenemos las 5 líneas del pentagrama en clave de sol. Vamos a utilizar el color negro para cerrar el pentagrama. Y hacer la división del primero compás y del segundo compás de la partitura. Ahora vamos a hacer las líneas del segundo pentagrama. Perdón, del segundo compás. En este caso parecen pentagramas porque lo hicimos de tamaño gigante para ir de lo más grande a lo más pequeño en la escritura musical. Pasamos entonces a la cuarta línea. De color naranja, sonido re. De color naranja, sonido mi, color amarillo. De color naranja, sonido mi, color amarillo. De color naranja, sonido mi, color amarillo. El tercer espacio de color rojo. Y el cuarto espacio de color amarillo. Y vamos a ponerle un color suave que nos permita reconocer el espacio, acariciar el papel sin ponerle color a las figuras musicales porque las figuras tienen ya su color correspondiente dependiendo de donde se encuentre. Sin tocar el color amarillo. Sin tocar el amarillo y sin tocar el azul, vamos a ponerle color al primer espacio de color verde, sonido fa. Entonces, pasamos por un lado, para no dañar la grafía de la partitura. De una vez, pongámosle color al primer espacio del pentagrama y así podemos utilizar el mismo color según el espacio que corresponda. Entonces, tenemos primer espacio del pentagrama, sonido fa medio. Vamos al segundo espacio de color marrón. Coloreamos suavemente. Acariciando el papel de color café, marrón, chocolate. Sonido la, segundo espacio del pentagrama en clave de sol. Tratamos de no cubrir la figura, solamente el espacio del pentagrama. Pasamos al tercer espacio del pentagrama, el sonido do rojo. Teniendo en cuenta que este do es el do agudo. El do agudo es el sonido delgado que escuchamos en el piano a la derecha del do central. Cuando ya comienzan los sonidos agudos en el pentagrama, tenemos el tercer espacio del pentagrama en clave de sol, sonido do agudo. Vamos entonces al cuarto espacio de color amarillo, sonido mi agudo del pentagrama en clave de sol, segunda línea. Y tenemos entonces las cinco líneas y los cuatro espacios del pentagrama. Vamos con el marcador o con el color a repisar la grafía de la clave de sol. Yo lo voy a hacer con marcador porque este marcador es súper suave para el trabajo en papel y encima de color. Entonces tenemos la grafía de la clave de sol, el neuma en la segunda línea, la casita del caracol, subimos al sol agudo, bajamos al sol grave. Y hacemos los dos punticos de la clave de sol, y vamos a delinear la línea del do central, por eso la ponemos de rojo, y la línea del la medio grave antes de ese sol grave. Muy bien, ya tenemos entonces el pentagrama, cinco líneas, cuatro espacios. Ahora, esta figura, llamada esta bolita neuma, y este palito plica, formamos una blanca. Esa blanca tiene la ubicación en la segunda línea, está sobre la segunda línea, quiere decir que eso es un sol medio. Como es una blanca no podemos colocarle sonido, color adentro, sino que tenemos que hacer el ejercicio de repisarla. Entonces vamos a repisarla, que se identifique que es azul y que es un sonido sol. Ese sonido es el sonido sol, blanca, que tiene dos pulsos. Nos damos cuenta que es una blanca porque tiene dos pulsos. Ahora, nos damos cuenta que esta es una negra porque tiene un pulso, y esta es otra negra porque tiene un pulso, que también tiene la bolita que se llama neuma, el palito que se llama plica. La bolita que se llama neuma, el palito que se llama plica. Como está sobre la línea y sobre la primera línea, podemos decir que es una negra en el sonido mi medio. Vamos entonces a repisarla de color amarillo, y como es una negra, la podemos colorear. El marcador está encargado de repisar y el color está encargado de colorear. Entonces tenemos el color de la negra mi. Sol, mi. Y el siguiente sonido no está sobre la segunda línea, ni tampoco está sobre la tercera línea, está en medio de las dos líneas. Quiere decir que está dentro del espacio. Como es una negra, la vamos a colorear por dentro. Pero primero vamos a repisar la plica, y vamos a repisar el neuma del sonido la café. Vamos a ponerle color, por lo que es una negra puede tener color por dentro. Entonces tenemos primer compás. Aquí nos dicen que la melodía se llama sol, solecito. Una melodía conocida que en lenguaje musical vamos a hacer el ejercicio de conocerla, leerla y solfearla. Entonces vamos a hacerlo, primer compás. Sol, mi, la. Ahora vamos a ver qué tenemos en el segundo compás. Tenemos de nuevo un sol. Miramos cuántos pulsos tiene. Un pulso, dos pulsos. Entonces es un sol blanco. Por tanto vamos a repisarlo, pero no lo vamos a colorear. Para identificar la figura blanca, que dura dos pulsos. Luego tenemos en la primera línea, sobre la primera línea. Quiere decir que tenemos un mi, que tiene un pulso. Por lo tanto es una negra, si podemos repisarla y luego de repisarla, colorearla. Entonces repisamos y le vamos a colocar color. Y esta también es una negra porque tiene un pulso. Y además de ser negra, está sobre la primera línea, entonces es el sonido mi, medio. Vamos a ver qué tiene el segundo compás. Sol, mi, mi. La carita feliz de la profe Luz, que siempre está presente. Para que no se nos olvide sonreír y agradecer. Entonces vamos a hacer la primera parte de la obra. Sol, mi, la. Sol, mi, mi. Ahora ustedes. Un, dos. Espero lo hayan hecho con su voz. Y pasamos entonces a la segunda guía. En la segunda guía tenemos la segunda parte de la partitura. Entonces vamos a hacer el trabajo muy juiciosos, paso a paso. Empezamos por la sonrisa. Vamos a cerrar el compás número tres. Y cerrar el compás número cuatro con una barra de repetición. Que me indica que lo puedo repetir desde el principio. Muy bien. Vamos entonces a comenzar por las líneas. Recuerden el color y el nombre de las líneas del pentagrama. ¿Por qué comenzamos la línea desde arriba? Para poder, cuando yo no tenga dibujadas las líneas, calcular el espacio del pentagrama. ¿Por qué comenzamos los espacios desde abajo? Porque la música se escribe de abajo hacia arriba y se lee de abajo hacia arriba. Entonces cuando ya estamos con las líneas listas, pues el espacio se puede hacer en el orden adecuado. De abajo hacia arriba, como debe ser. Estamos entonces practicando y repasando el conocimiento ya adquirido. Que esperemos que esté muy claro para ustedes. Lo puedan comprender y lo puedan compartir con algún familiar o algún amigo que quiera aprender música. Y tenemos las cinco líneas del pentagrama. Ahora vamos a los espacios. Espacio número uno. Espacio número dos. Espacio número tres. Y espacio número cuatro. Vamos entonces a colorear de manera suave nuestros espacios para darle color a la partitura. Mientras tanto vamos a recordar la melodía que hemos cantado de la escala musical durante todos los videos del mes. Con el propósito de aprender la escala ascendente y la escala descendente. El propósito de aprender la escala. Repitiendo sin cesar. Mi canción se extiende ya. Fácil es poder cantar. Soltaremos a volar. La paloma del amor Si sabemos bien solfear Y volveremos a empezar Dos y la sol, fa, mi, re, do 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 Dominemos nuestra voz Repitiendo sin cesar Mi canción se extiende ya Fácil es poder cantar Soltaremos a volar La paloma del amor Si sabemos bien solfear Y volveremos a empezar Dos y la sol, fa, mi, re, do Mi, 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 sol, sol Re, fa, fa, la, si, si Do, mi, mi, sol, sol, re, fa, fa, la, si, si Do, mi, 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 sol, sol Re, fa, fa, la, si, si Sol, do, la, fa, mi, do, re Sol, do, la, si, do, re, dos, dos y la, sol, fa, mi, re, dominemos nuestra voz repitiendo sin cesar Mi canción se extiende ya, fácil es poder cantar, soltaremos a volar, la paloma del amor, si, sabemos bien solfear Y volveremos a empezar, do, si, la, sol, fa, mi, re, do Vamos entonces a observar el compás número 3 Tenemos una negra en la segunda línea, sol Una negra en la segunda línea, sol En la primera línea, mi Y una negra en la segundo espacio, la Entonces vamos a hacer el repisado con el marcador Del neuma La aplica Y pasamos al coloreado Tenemos una negra en sol Otra negra en sol Pasamos a una negra en mi Vamos a repisar el neuma Repisamos la plica También repisamos el pulso Para saber que es una negra Aquí también sabemos que es negra Y pasamos a la negra la que está en el segundo espacio Entonces repisamos el neuma que es la cabecita de la figura O la bolita Y repisamos la plica que es el palito de la figura Y como son todos negras, coloreamos Vamos a colorear el sol Coloreamos el otro sol Coloreamos el mi Y coloreamos el la Entonces vamos a solfear el tercer compás Sol, sol, mi, la Y vamos a conocer el compás número 4 Aquí tenemos Una blanca Dos pulsos para la primera figura Segunda línea del pentagrama en clave de sol O sea que tenemos Una blanca que no debemos colorear Sino solamente repisar Y luego tenemos También una blanca Que tiene dos pulsos Sobre la primera línea Entonces también vamos a repisar ese neuma Y repisar esa plica Y el cuarto compás sería Sol, mi Vamos a hacerlo completo Sol, mi, la, sol, mi, mi Sol, sol, mi, la, sol, mi Nos falta la grafía de la clave de sol El neuma, la casita del caracol Sol agudo Y sol grave Dos punticos Neuma Casita de caracol Sol agudo Sol grave Dos punticos Vamos a repisar las líneas adicionales la línea del 2 central la línea del 2 central y la línea de la medio grave que me lleva al sol grave ya tenemos entonces la partitura terminada y solfeada entonces vamos a recordar cómo se solfea para terminar continuamos entonces en nuestro solfeo sol, mi, la, sol, mi, mi sol, sol, mi, la, sol, mi y se repite sol, mi, la, sol, mi, mi sol, sol, mi, la, sol, mi ahora a ese solfeo le vamos a poner texto sol, solecito caliéntame un poquito hoy y mañana y toda la semana vamos entonces a disfrutar de esta partitura de sol, solecito en tamaño grande como lo hemos hecho hasta ahora para luego pasar al tamaño pequeño vamos entonces a trabajarla esta semana vamos a colorearla repisarla, escribirla y solfearla y cantarla con nuestra familia muchas gracias por pertenecer al cuadro gracias por estar de acuerdo con nuestra metodología con nuestra manera de enseñar porque buscamos todos los días y cada semana y cada mes del año formar maravillosos seres humanos por medio de la música muchas gracias